Vengan a bailar, vengan a gozar Que banda queres, ya empezó a tocar Vamos a bailar, vamos a bailar Cuando mandamos is undulance Cuando nos Sim tomar to the committed Hueve del besito Huevan los galletes Mueve de mi reina Esto está caliente Vamos a bailar El mono del hambre Eso ya lo sabe Vamos a bailar Vamos a bailar El mono del hambre Que esto ya lo sabe Eso, vamos a recordar el ambiente musical de la banda Gerezo Este es el morito que ya se cansó, que se vaya al baile, el que la pidió Este es el morito que ya se cansó, que se vaya al baile, el que la pidió Vamos a verla, vamos a verla, el mono del hambre, el que ya lo bailé, el que ya lo bailé, eso ya lo sabe Vamos a verla, vamos a verla, el mono del hambre, el que ya lo bailé, el que ya lo bailé, eso ya lo sabe ¡Eeeeh, señorías, primo! Ahí la va para toda la gente, ahorita, a Santa Cruz, meñahualgo ¡Espale! ¡Eh, eh, 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 eh! A su velar, a su velar, el mono del hambre Que no lo baile, ni que no lo baile, que ya lo sabe A su velar, a su velar, el mono del hambre Que no lo baile, que no lo baile ¡Eh, eh, eh! Y su la ginecia para todas las caberlas Para las mujeres, para las mujeres, para las mujeres, para las mujeres, para las mujeres Saquen la botella para seguirlas, para todas las que no quieran seguir La batamos un rato en las fiestas de socialistas Cuando nos juntamos todo el mundo con la chica ¡Con la banda, querés!